¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y comidas que hacemos para la Navidad tradicional. Así que el día de hoy le tenemos un postre frío que espero que disfruten en casita y se queden conmigo hasta el final. Continuamos. Por aquí tenemos una leche evaporada, tenemos mandarina, tenemos leche condensada, piña, tenemos cherry y tenemos un preparado de flan. Y también tenemos por aquí estas galletitas que son larguitas y son italianas. Esto es para hacer nuestro rico y delicioso postre frío. Se parece al postre de tres leches pero este no lleva bizcocho. Así que el día de hoy quédense conmigo hasta el final. Continuamos. El flan y por aquí tenemos la bolsita. Nada más vamos a necesitar la parte de adentro, la bolsita. No vamos a necesitar la mermelada y tenemos una leche evaporada. Vamos a utilizar media latita de leche evaporada para nuestro preparado, o sea para nuestro preparado, nuestro flan que vamos a utilizar en nuestro postre frío o dulce frío, como ustedes le conozcan. Y echamos solamente la mitad. Vamos a también a echar la mitad del preparado de nuestro flan también. Esto es a opción de cada persona. Si usted quiere prepararlo, sin hacerle este preparado de flan, pues lo puede preparar. Le vamos a estar dando vuelta por aquí. Muy bien. Y esto lo vamos a estar haciendo solo hasta que cuaje un poco. Muy bien. Si quiere lo puede preparar con la leche solamente evaporada y la leche condensada. Pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Y seguimos por aquí batiendo hasta que tome consistencia. Continuamos. Por aquí seguimos batiendo muy bien. Y ya está cuajando, como pueden ver por acá. Así que está listo para apiar. Solamente dure dos minutos batiendo muy bien y ya está la consistencia. Ya por aquí tenemos la fruta de tapada. Yo voy a utilizar piña en rodaja, pero la voy a picar en pedacitos cherry y mandarina. Y por aquí tenemos la galletita y vamos a comenzar a preparar inmediatamente. Vamos con nuestra vasija y lo próximo que vamos a hacer es vamos a poner nuestras galletitas y vamos a ponerla de esta forma. Vamos a irla doblando, poniéndola poco a poco. Así. Porque así nos permite arreglarla muy bien. Si la ponemos así a boca arriba, no. Así que vamos a irla poniendo poco a poco por todo a nuestro alrededor de nuestro paire o la vasija que utilicemos. Ya pusimos por todo el paire nuestras galletitas. Ahora lo próximo que vamos a hacer es vamos a ponerle un poco de jugo de naranja. Pero ustedes pueden ponerle de su gusto o antojo. Y vamos a ponerle en todo el alrededor y en todas nuestras galletitas. No necesariamente tienen que quedar perfectas. Vamos a mañarlo muy bien con nuestro jugo para humedecer nuestras galletitas. Recuérdense que esté muy bien humedecido. Así. Y vamos a moverlo un poquito para que coja todo nuestro sabor a jugo de naranja. Pero pueden utilizar el que ustedes quieran o de gusto. Después de poner muy bien nuestro jugo, lo próximo que vamos a hacer es vamos a echarle todo nuestro preparado que hicimos. Y vamos a echarle por todo el alrededor de nuestros panecitos o galletitas. Vamos a regarlo muy bien. Después de humedecer muy bien con nuestro preparado vamos a echarle un poco de leche condensada. Y créanme que el preparado no es tan dulce. Así que podemos jugar con nuestra imaginación. Y también le estamos echando leche condensada. En este paso también si quiere le podemos echar whisky. Pero deben de pensar antes de dárselo a los niños. Porque si no ustedes pueden prepararlo primero sin el alcohol. Darle a los niños y después echarle un poquito de alcohol. Eso es a gusto y antojo. Yo le voy a echar una tapita de whisky. Pero ustedes pueden echarle lo que ustedes quieran. Yo utilicé este que está por aquí. Pero ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Y vamos a echar también nuestras frutas. Vamos a echarle toda nuestra fruta picadita. A gusto y antojo. Yo también le eché un poco de estroverio fresa. Y esto es fabuloso. Le va a encantar en la casa a todos. Porque es súper, súper delicioso. Pueden echarle vainilla si ustedes quieren. Ya le dije en la introducción que parece como si fuera un dulce de tres leches. Lo único que te lleva es te lleva frutas. Y se le dice postre frío de frutas. Así que juguemos con nuestra imaginación y vamos a echarle todas las frutas de nuestro gusto o antojo. Por aquí seguimos jugando con la fruta y estamos poniéndole ahora mandarina. Y miren qué delicia se ve, chicas y chicos. Una preciosura y sobre todo sabroso este postre. Así que continuamos. Ya en este paso estamos dando los últimos toques para llevarlo a la nevera por una hora o media hora. Simplemente que enfríe. Y seguimos poniéndole aquí. Le puse una rodaja de piña grande. Así que seguimos por aquí decorando nuestro postrecito. Lo llevamos a la nevera por una hora. Miren qué belleza. Queda nuestro dulce frío, postre frío. Después de estar una hora en la nevera. Miren qué delicia, chicas y chicos. Y como estamos por aquí con la serie de la Navidad o Crisma. Pues yo espero que ustedes hagan este postrecito frío en su casa. Para la Navidad o Crisma o para cualquier ocasión. Espero que les haya gustado esta receta. Le envío muchísimas bendiciones, muchísimas gracias. Gracias por verme. Bienvenido a todos los que no están en mi canal. Y por primera vez ven mi video. Le envío muchos saludos y suerte. Besito para todos. Hasta la próxima. Mmm. Dulce de postre frío. Deli, deli. Como siempre decimos. Mmm. Mmm. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!